Hola que tal amigos de Voces de la Cultura Mexicana pues estamos recorriendo una vez más lo que es el sur de la Ciudad de México y pues me se dan una vueltecita aquí por el mercado de flores y plantas de aquí en Xochimilco en Cuemanco para ser exactos y miren, la neta me sorprende y me gusta el trabajo pues es un trabajo artesanal a fin de darle cuentas ahorita que viene la temporada de Día de Muertos estas calabacitas ustedes se van a preguntar miren, hay diferentes tamaños los colores, el diseño pero seguramente hay alguien más que está atrás de este rollo y ahorita nos vamos a conocer a un amigo que hace todo ese trabajo maravilloso estamos hablando de nuestro amigo Tino, que nos va a explicar ahorita que onda, como le hacen para hacer toda esta belleza hola Tino, como estamos? oye hermano, como le haces con este rollo de las calabazas esta calabaza al principio llega pintada natural que es crudo pero no es barro es barro comenzamos a pintarlo con la pintura de agua es napolitano, color napolitano las dejamos secar que reposen aproximadamente entre 5 o 10 minutos comenzamos a pintar todo este que es este color amarillo el amarillo y este color rojo y el color verde son tres tonos diferentes todo es barniz lo puede poner en el interior exterior no absorbe nada de agua no le pasa nada con el sol o sea no hay problema que se despinte no hay problema incluyendo si se puede despintar la volvemos a retocar oye está muy padre me late como haces todo ese trabajo oye y donde aprendiste este oficio? aquí precisamente en el mercado de comer que tiempo llevas haciendo todo este trabajo artesanal tan padre bueno yo aproximadamente en el mercado tengo 9 años me dedico a todo lo que son árboles corrales plantas o por ejemplo estas otra herramienta oye y que tiempo te llevas en pintarlas por ejemplo esta en que tiempo la terminas en pintar darle el diseñito darle aproximadamente cada una me llevo 5 minutos 5 minutos de pintarla oye es poco tiempo si es muy poco o sea que en el día cuantas ahorita que es temporada cuantas te avientas en pintarlas bueno es que bueno al principio el primer tono digamos pinto unas 300-400 de un solo color wow toda es sumergida nada es pintada con brocha toda la voy sumergiendo ajá la saco la pongo al sol que se escuerda un poquito la pintura y de ahí comienzo a ponerlo a arnés primero va el color amarillo después pintamos las rojas y las verdes al último nos dedicamos a pintar lo que son las colitas o la calabaza oye y cuáles son las que se venden más ahorita que es temporada la que se venden más ajá la que se venden más es la amarilla y la roja y por qué crees que le gusta al cliente porque le llama más la atención en un jardín por los tablets ajá por ejemplo una naranja en un pasto resalta mucho ajá más si le pone una vela o un foco adentro ajá resalta 160 oye Tino oye Tino y te gusta tu oficio si la verdad si me gusta bastante trabajarlo como te sientes al estar pintando una calabaza aparte de estar mareado y que se siente cuando el cliente se lleva un trabajo tuyo no pues se siente bastante bien al usar que tu trabajo le está gustando a las demás personas se siente bien oye y este otro color por ejemplo Tino esta ajá esta ¿cuánto la tienes? esa la tengo en 220 miren que padre esta esta todo lo pintas tú Tino todo es pintado tú ¿a qué hora se empiezas a pintar Tino? yo bueno al local lo hago a las 8 de la mañana ajá tengo que sacar toda mi mercancía aproximadamente vengo pintando a las 10 de la mañana vengo a iniciar ¿de 10 a qué más o menos le pintas? ¿verdad? ¿de 10 a qué hora le pintas? a 5 de la tarde ¿todo el día? todo el día miren chavos miren nada más cómo está también esta está padrísima ¿qué peso tiene más o menos? ¿cuánto peso? de ese tamaño 4 kilos 4 kilos miren chavos de Voces de la Cultura Mexicana el amigo Tino la neta te felicito porque tienes buena artesanía buena visión y la neta que está muy padre es una tradición mexicana además ¿no Tino? si así es del día de muertos a Halloween ¿con cuál te quedas? del día de muertos a Halloween lo que pasa es que hay otros diseños de esta yo la verdad casi no me gusta mucho esta calabaza resaltas resaltas lo mexicano hay una calabaza más o menos es esta altura pero con este diseño a la mitad esa se les desplende su gorrito un gorrito que trae porque por ejemplo aquí está otra miren miren amigos el amigo Tino todo lo que hace ¿cuánto pesa? ¿cuánto pesa? 6 kilos para que hagas pesa miren 6 kilos ¿y ese en qué tiempo la pintaste? ¿en qué tiempo te la aventaste? 10 minutos 10 minutos pintándola 10 minutos se pinta oye este eres muy rápido todo esto nada más todo esto se es pintado con brocha oye de volada la pintas muy rápido ya sé ¿qué precio tiene? 250 y cuando viene el cliente cuando quiere una calabaza ¿cómo lo convences para que se lleve un trabajo tuyo? porque bueno nos preguntan el precio nosotros les explicamos cómo la puede tener por ejemplo esta calabaza la puede tener afuera en el sol o en la lluvia no absorbe nada de agua todo es barnizado ya les explicamos que tiene que llevar una vela adentro o le puede poner un poco una luz y ya oye ya explicamos bien la neta que está bien padre de tu trabajo ¿y cómo te sientes ahorita como miras al día de muertos? como miras al día de muertos que en unos días más y tu trabajo está aquí ¿cómo te sientes? no, todo bien no, sí qué padre es la neta te felicito te felicito a tu chavo saludos bien mira aquí también podemos ver amigos esto de aquí que me muestras Tino ¿qué nos puedes decir Tino? este trabajo es otro tipo de otra técnica de trabajo sí, exactamente pero ese ya no lo traemos nosotros aquí nosotros no lo pintamos acá ¿tú lo pintas también? no, esto ya no esto ya no lo traemos ok ¿este qué precio tiene Tino? ¿esa que tiene un puente? pues amigos miren aquí está 45 pesos 45 pesos oye Tino ¿dónde te puede aquí las personas que te están viendo ¿dónde te pueden localizar en qué puestas estás aquí? en Cuamanco aquí es un de Cuamanco Lombra 48 Marzana 41 pues amigos si vienen aquí a Xochimilco dense una vueltecita dense una una visita con mi amigo Tino y justamente si vienes acá de Cuamanco perdón nuestras tradiciones mexicanas si o no Tino si o no Tino si así es pues la neta pues nada más miren a mi amigo Tino la neta es un chavo ¿cuántos años tienes? yo tengo 22 años 22 años y son de los chavos que en México resaltan lo que es el día de muertos un trabajo bien chido la neta y cuando vengan aquí busquen a mi amigo Tino ¿sale Tino? ¿algún mensaje para los chavos que te están viendo en voz de la tuya mexicana? que nos visiten muy pronto que aquí los recibimos con todo gusto para atenderlos y buscar algo que ustedes por ejemplo busquen algo en especial no solo algo mexicano que siempre quieren flores macetas o tienen algunos consejos de cómo cuidar plantas y los podemos ofrecer aquí pues ahí está amigos la neta te admiro mi estimado Tino muy muy padre tu trabajo gracias dale gracias